Hola, hola mis pasajeros, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una serie de videos muy especial, porque vamos a hablar sobre la gastronomía chilena, que es muy amplia y por ello hemos decidido hacer 3 videos, una serie. ¿Por qué? Porque vamos a dividir lo que son los platos típicos, los dulces típicos y las bebidas típicas. Y hoy vamos a comenzar por el primero, la comida típica. Así que si quieres conocer más sobre la gastronomía chilena, este es tu video. Mi nombre es Miguel Mendoza y esto es Viaja con Miguel. Y para la degustación y calificación de estos platos he traído a un jurado muy especial. Ellos también son youtubers y ellos son Will del canal Vane y Will. Hola, yo soy Will del canal Vane y Will y gracias Miguel por la oportunidad. También tenemos a Alirio Real del canal. Hola, yo soy Alirio Real, mi canal es como mi nombre, Alirio Real, búsqueme por ahí por YouTube y gracias a Miguel por invitarme a esta degustación. Y a la maravillosa Vane. Hola, yo soy Vane y también hago videos para YouTube, te invito para que vayas al canal a verlo. Agradezco mucho a Viaja con Miguel por invitarnos a su canal y estoy preparada para probar todo. Así que si es más presentación, vamos a lo que vinimos. Empanada de Pino. Ha de gustar, muchachos. Ha de gustar. Vamos, uno, dos, tres. ¿Qué tal? Está rica. ¿Qué creyente tiene? Espera. Esta es distinta a la que he probado siempre porque la carne es como molida. Yo siempre pruebo de otro tipo de carne, pero igual está muy buena. Yo sentí que fue carne y mucha sensación a cebolla. Sí, pero igual, o sea, discrepo un poco en lo que dijiste. Ya. Porque igual siento que tiene el saborcito de empanada de pino, que soy fan de la empanada de pino. Me fascina la empanada de pino y me gusta muchísimo, de verdad. Siento que es mi empanada chilena favorita. ¿Vane? Yo sigo masticando. Mira, está muy buena la empanada. Siento que tiene un sabor como a la yaca venezolana. Disculpen si se molestan por eso. Pero es mucho guiso. Entonces, por eso es que creo que me sabe igual. ¿Podemos calificar? ¿Vane? Sigo masticando, disculpenme. ¿Alivio? Yo le voy a dar un 7. Y Will. Yo le voy a dar un 10 porque es mi favorita. Me encanta la empanada de pino. Listo, vamos al siguiente plato. Listo, mis pasajeros. Hemos llegado a la famosísima sopa y pilla. Yo le voy a colocar un poco de pebre antes de probarla. Así es. Will. Ok, sí, bueno. Bueno, dicen que es sopa y pilla sin pebre no es sopa y pilla, entonces vamos a probarla como se debe. Exacto. O como está la tuya. Ah, sí, con ketchup y mostaza, pero voy a agregarle también pebre para que no digan que soy mala. ¿Y a él, Will, no le gusta la mostaza o el ketchup? No. Prefiero así. Más simple. Solo con pebre. Yo soy la que la va a probar con todo. Ya, que quiero probarla, quiero probarla. Dale, ya. No, uno, dos, tres. Muy rica. ¿Y el pebre está picante? Bastante picante. Mi gastritis. Bueno, pebre que no pique no es pebre, ¿verdad? Disculpe, no voy a probar el pebre. La primera vez que he probado el pebre. Sí, yo sabía que era picante. Pero bueno. ¿Te gusta el picante? No. Es que como tengo gastritis, bueno. No, pero está súper rica. Es como una masita con zapallo. Para los que no conozcan el zapallo, es como en Venezuela la Uyama, algo así. Creo que se llamaba. Pero es súper rica la masa y la venden en todos lados. Típico, vienes a Chile, tienes que probarla. Procedemos a calificar. Sí. Le voy a dar un... 9. Siento que la masita de la sopa de pilla se parece mucho al pastelito venezolano. Está muy buena y se merece su 9. Alivio. Yo le voy a dar un 8. Está muy rica y el pebre... Al pebre le daría un 10. Uy. Ok, yo también le doy... Bueno, yo también le doy un 9. Porque está muy rica y el pebre también está muy bueno. Súper picante. Me encanta. Listo. Al siguiente plazo. No podía faltar el excelentísimo ceviche chileno. Guau, ya quiero probarlo. ¿Lo probamos? Vamos. Uno, dos, tres. Está... Esto está buenísimo. Me va a necesitarse emocionar. Le gustó mucho. Está muy bueno. El sabor al limón resalta bastante. Sí. El pescado es salmón. Y yo no sé con qué pescado lo reprobé yo, pero yo lo probé una vez, pero no era salmón. Posiblemente fue con reineta, es lo que más se acostumbra hacer. Pero este con salmón está buenísimo. Si no lo han probado, búsquenlo. ¿Y a ti? Yo no soy fan de las cosas del mar, así que... O sea, está rico, pues, pero es como... Siento como para comerlo con un pancito, una galletita así. Ah, ya. Y aparte porque el sabor que resalta también es el limón y a él no le gusta tanto el limón. No soy fan del limón, pero... Pero está muy bueno. Vamos a calificar. ¿Cómo podemos calificar? Califiquemos de una vez. ¡Vane! 8 le doy a este rico ceviche. Alirio. Yo le doy 10 porque me encanta el ceviche y con salmón explotó mi cabeza. ¡Will! Esperemos que esa calificación mejore con el siguiente plato. Déjenle un buh en los comentarios. Siguiente plato. Machas a la parmesana. A probar, muchachos. ¿Ah, ya? Buenísimo. A mí me dijeron que tenía que chupar. No, 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 a ver. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Cómo puedo? Sí. Oye, no sé. Ellos nunca habían probado esto, pero yo sí. Y a mí me parece que está riquísimo. Es como un pescado súper suavecito. No sé si es un pescado, disculpen mi ignorancia, pero con el queso parmesano y la salsita que tiene, rico. Creo que el sabor predominante es el queso. La verdad no me supo pescado, pero es muy raro. Es muy raro, es una combinación de sabores muy diferente. Sí, son ostras con queso parmesano. Muy exótico. ¿Will qué piensas? ¿Lo pudiste probar? Sí, de verdad. Lo siento mucho. Pero no es lo tuyo. No, para nada. ¿Te quedas con el pirulí? Sí, me quedo con el chuflí. ¿Procedemos a calificar? Sí, mira. La menor punta es 5. 5. De verdad que no sé. Demasiado exótico para mí. Demasiado fancy. Yo le doy 8 porque estaba rico. Yo un 5, de verdad. Siento que no es lo mismo. No. Siguiente plato. Hemos llegado al famoso completo italiano. El favorito de Will. El favorito de nosotros. De ustedes. A probar. A probar. 1, 2, 3. Me encanta. Si van a visitar nuestro canal, saben que somos unos catadores de completos chilenos. Recuerden que queremos probar todos los completos de Chile. Así que vayan a verse esa serie de completos. Probamos un completo nuevo y está buenísimo. A mí me gusta el completo, pero generalmente los videos solo con palta y sin mayonesa. Sorry, chileno. Pero sí, me gusta. Este me gusta, pero no es mi completo favorito. Sí, o sea, está muy bueno. Sí, todavía no es mi favorito, pero me encantan los completos y más el italiano. ¿Qué puedo decir? A calificar. A calificar. Mi calificación para este completo. Es 1, 8. Es 1, 8. Alirio. Mi calificación para este completo es 1, 6. La mía es 1, 9 porque me encanta lo completo italiano. Vamos al siguiente plato. Listo amigos y hemos llegado a lo que yo creo sea una de las estrellas culinarias de Chile. El pastel de choclo. Sin duda, este era el momento que estaba esperando yo de este video. Así que ya lo quiero probar. Lo estaba esperando desde hace mucho tiempo. A probar. Vamos. Un, dos. Bueno, no, no. Esperen bien su función, claro. Y tienen que probar todo. Desde abajo. Sí, sí. Desde abajo. Ya, ok. Desde abajo. Ya va, dame un momento. Ahora sí. Uno. Uno, dos y tres. Primera impresión. Y me parece. Está delicioso. Me encanta. Se siente, se siente pollo, se siente carne, se siente el choclo. El queso. Otro nivel. De verdad. Está muy bueno Y por arriba tiene azúcar Sí, tiene azúcar No sabía que tenía azúcar Alirio está esperando este plato desde hace tiempo Y él estaba diciendo que yo había probado una vez El pastel de choclo, no me había gustado Y Este me encantó De verdad, está muy rico ¿Y tú? Sí, está muy bueno, realmente A mí tampoco me gustaba el pastel de choclo Esta es mi segunda vez probándolo Y sé que no lo probé en el lugar indicado Se los dije Porque aquí se está muy bueno Se los dije Está buenísimo Votamos Vamos a calificar, vale Ok, mi calificación para este plato es un rotundo 10 Bien Alirio Ya, mi calificación obviamente para este plato es un 10 Will Ok, y sorpresivamente Mi calificación es un 10 Claro que sí se lo merece Puntuación perfecta No podía tener otra puntuación este plato, de verdad No podía Vamos al siguiente plato Listo muchachos Ahora vamos a degustar del curanto de olla Ok Vamos a ver qué tal está Esto nunca lo he probado Yo tampoco Así que vamos Pero creo que va a estar bueno para el frío Bueno, les digo que este plato típico es de la isla de Chiloé Tiene un sabor peculiar Pero no es desagradable, es muy bueno Siento que predomina como el sabor a pescado Sí ¿Verdad? Sí es cierto Tiene como un sabor a pescado Sí, aunque el mío tiene Aunque el mío tiene carne Es que tiene pollo, carne de papuno, tiene camarones Ok, todo una, todo tiene Ah, ok Ya Tengo que esto un cruzado Voy a probar la carne A probar la carne porque hay que probarlo todo Yo no soy muy fan de estos cosas de marisco Pero tiene buen sabor Aunque no es mi favorito Tampoco es mi favorito pero está muy bueno Está muy bueno Creo que más caliente para el frío sería espectacular Mira sorpresivamente ¿Te gustó? Sí me gustó O sea, sí Debe ser por el chorizo Tenemos ya Pirulín Bueno, déjame comentar hasta ahí Listo, ¿podemos proceder a la calificación? Sí, le voy a dar un 8 Porque ese me gustó ¿Te alivio? Yo le voy a dar un 5 No porque esté malo Sino porque no es de mi comida favorita Ok, yo le voy a dar un 8 Porque sí, estaba chévere Estaba rico Sí Siguiente plato ¿Cómo se llama este plato? Cazuela de vacuno Cazuela de vacuno Cazuela de vacuno Cazuela de vacuno A degustar muchachos Vamos a degustar Vamos a ver Tenía mucho tiempo con ganas de probar esto Mmm Mmm Tal cual como lo imaginabas Muy, muy rica Voy a probar la carne Vivo también Esta sería la cazuela, ¿verdad? Esta sería... El vacuno El vacuno, ya Creo que no puedo picar la carne Está muy rica, Mekin Mmm Deliciosa Parece que nos vamos a comer el plato completo Sí, porque no, porque está frío No se vale repetir Ya Está haciendo un poquito de frío Y la sopita calientica Muy buena Deliciosa Muy rica La carne está muy buena Y luego de fuera de cámara me voy a comer el maíz Sí Para no vernos tan ordinarios ¿Podemos calificar? Podemos calificar Vamos, vale Le voy a dar un 10 Me encantó, me encantó Tenía muchísimo tiempo con ganas de tomarme una cazuela Y probarla y me pasé un 10 Yo le voy a dar un 9 Porque está muy buena Yo le voy a dar también un 9 Porque está muy buena también Muy buena Listo mis pasajeros Hemos llegado al momento que estábamos esperando La premiación del mejor plato chileno Según mi jurado Y ese premio según el computador Se lo llevó El Pastel de Choclo Con una puntuación perfecta 30 puntos Ahora el turno es para ti ¿Cuál es tu plato típico chileno favorito? ¿Qué te pareció la calificación del jurado? Si hay algún otro plato típico chileno Que no lo hayamos incluido Y a ti te guste Puedes dejarnos en los comentarios Además no olvides Seguir a todos mis compañeros Además de dar like y compartir este video Para que mucha gente que no sabe O no conoce sobre la maravillosa gastronomía chilena Aprenda sobre ella Y lo más importante Dar like y suscribirte a este canal Viaja conmigo Así que hasta la próxima